Bueno, no me lo van a entender. Medio una vez y uno en otra vez. Ya está, hago lo que ustedes quieran, chicos. Yo, para hacer las ondas y para hacer cosas, y cortar el pelo, voy a cobrar puchos. Listo. Pidan entre los que quieran. Pero no tienen puchos. Bueno, si no tienen puchos, los consiguen. ¿Cómo? Listo, es así. Y sí, Gordi. Es más, pero lo mismo que yo te diga, no sé el maquillaje de nosotras porque te cobramos tres puchos. No, no uso maquillaje de nadie, yo. No uso maquillaje de nadie, tengo los míos. No uso maquillaje de nadie. Tengo los míos, yo. Y bueno, chicos, al pan pan y al vino tinto. Vos la hacés porque, bueno, hace un favor. No, Cata, ya no tengo ganas. Yo no tengo puchos para meterme en los veneros, boludo. No tengo ganas. Estás diciendo una boludez. Estás diciendo una boludez. O sea, yo te entiendo tu adicción, pero también estás diciendo protudeces. Ya está, boluda, ¿qué querés que diga? Te entiendo tu adicción y yo nunca la discutí. Pero parece que hay cosas que tenés que parar. ¿Qué cosas querés que pare? No voy a discutir con vos. Bueno, no te conviene discutir conmigo. Evitemos conflictos. ¿Qué? No te conviene discutir conmigo. Porque yo nunca, nunca, te dije no a los puchos. A vos te molesta que te haga la bomba y que te cobre dos puchos. Y yo no tengo puchos, yo no quiero que los cargan los puchos, boludo. O me pido un paquete de puchos. No importa, está el mierda y ya sabemos qué hace. Eso no pasa nada. Me voy a cobrar de todos los jodos de puchos. A la mierda al pacto original. Eso, qué miedo. Pero aparte, ¿quién es pucho? ¿De dónde saco pucho yo para pagarle? ¿Qué onda? Si quieren, le doy lo vuelto. Yo por mí me quedo con la flecha larga. Todas las verduras. Fulminado. Full verduras. Yo estoy... Yo lo voy a pedir cosas rojas. Full verduras. Full pollo, fulminados. Ful... Que la flecha, capricas. Y yo creo que no está diciendo